Hola, muy buenas gente Pues vamos a seguir con la serie de Don Star con Weber Que ya hace unos días que no subo nada Porque he estado de fiestas por aquí Donde vivo Y bueno No he jugado nada Vamos a ver Que había visto el último vídeo Y decía que íbamos a plantar Que ya se fue el verano Íbamos a plantar de estas Pero igual íbamos por más Por aquí Que mogollón Lo que pasa es que no sé cuántas Me agrada ahí A ver Sería Bueno, voy a plantar Todas No, hostia, te he seguido, cabrón Bueno, a ver A ver A ver ¿Por qué me dejes plantar? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Bueno Bueno, vamos a por más Vamos a por otros diez Luego, seguidamente Vamos Bueno, espera Barujo, algo de comer Por si acaso Esto lo voy a coger Bueno Tenemos algo de comer Esto lo voy a coger Esto lo voy a coger Esta pantera Por aquí Vale Esto lo vamos a dejar Por aquí Por aquí A ver Aquí lo vamos a dejar Y vamos por más Por aquí A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Esto es diez Lo vamos a coger Vale Vamos a seguirlo por aquí Fuera Tengo pocas de estas De cerdo de estas Pero bueno Y tú aquí, Chester, ¿qué tienes? Nada Vale Pues a ver Vamos a ir Por aquellos de allí Esta palita Y aparte Cogemos Eso y eso Justo Pero bueno ¡Vamos! Vale, venga Así los tengo cerca de la base y así podemos hacer más recetas que siempre vienen bien 9 y me queda 1 y la verdad esto no lo quería hacer Pues bueno, otra vez Y este Venga, queda toda hostia para allá Vamos a... bueno Tengo que dormir antes También tengo que coger las flores, tío, las mariposas Tengo que cogerlas porque... porque sí, sí Tengo que cogerlas Vale Vamos a hacer una de estas Si le meto una de estas, ¿qué pasaría? Nada, lo mismo Una de estas Nada, es que esto no lo quiero llevar Vale 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 Eso es por ahí Cógete esta Vale, esto... habría que ir por... Por el oro Tenemos poco oro Quieto, espera Vale Esto lo vas a dejar ahí Esto lo vas a coger Vas a coger ¿Cuántas tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 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 Vas a coger... Seis Seis, ahí está Porque aquí Porque aquí No es normal Pues... Venga Vamos a plantar estas ocho Ya me voy a afeitar Tengo que afeitar ya Se lo tengo que quitar De ahí ya Vale Vale Quieto, ahí Chester Quieto, ahí No me vaciles A ver Aquí Y aquí Y aquí Y me sobran dos Que ya veremos A ver También voy a poner aquí otros dos A ver Voy a hacerlo ya Porque luego se me olvida Que te la liamos Ciencia Para rayos Que no se Que no se Realmente si... Si hay el para rayos Me quita... De eso Pero bueno No lo se Te fijo Ah, me hace falta uno mas Tío A ver pues... A ver Estos dos los voy a dejar por aquí A ver que pasa Esto lo voy a llevar para allá Esto lo voy a llevar para allá Y... Vale Le voy a afeitar Como ya lo he dicho Le voy a afeitar Le voy a afeitar Vale Vale Le voy a coger por aquí Los que podamos Bueno Hasta las 40 y fuera Vale A ver ahora Le adinco Estos pedrones Me van a venir Un mogollón Encima Una vez Ya nos vamos Si no me ven Con un poco de suerte Vale Pues parece que no Cabrones Vamos Vale Vamos Tu tambien vas a morir Hombre Ya verás Me puedes haber dado A ver tu Que estos dos Pero ves que hay tres ahí Ahora Bueno Bueno Pues Nos vamos a Tirar de aquí Igual Rompí a estos A ver si no me sale ninguno Aquí Por aquí Igual Igual Este tambien lo voy a Cortar Este pequeñajo Para que no me Se vea bien La La cueva Vale Y nos vamos A ir a base Ya Vamos a coger Más putrefacción Para esterilizar Para esterilizar Las Estas Vamos a hacer Otro Otro para rayos No se si puedo hacer alguno dentro Vamos a mirar Vamos a mirar A ver Espera Ya de paso Vamos a hacerlo bien Vamos a ver Voy a coger esto Hace uno de estos Hace uno de estos Hace uno de estos Lo de hecho Hace falta aquí poner unos Más A ver Aquí A ver Ahí mismo Lo puso más cerca A ver, los perritos ya vienen Los perritos ya vienen Pues que vengan Aquí los voy a esperar Joder Me he matado, sí No, bro Hostia A ver, rápido, rápido que quiero coger eso Vamos esto rapidamente Y todo esto Y también, yo qué sé, se estupadee Paso de la ceniza Vale Por aquí también, por aquí también, por aquí también Y por aquí también Toma Aquí queda otra Vale, pues a ver Trae este momento Vamos a ponerlo para aquí, a ver Aquí Espérate un momento Pues a ver Y además de hacer esto, decíamos Tiene que haber probado a ver si puedo hacer alguno aquí dentro Vale, pues ahí está Fertilizados, mira, aquí había dos tíos para hacerlos ahora de puta madre Bueno, a ver Vamos a comer Esto vamos a dejarlo por aquí Esto también Y esto también Vale 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 De momento Camatesa Por ejemplo A ver Espera, a ver La carne para ahí Vale Esto para aquí, no lo quiero ya para nada Vale Esto para aquí Vale 5, 5, 4 16 16 ¿Cuántos son? 2 Bueno Podemos coger bastantes Tenemos allí, de aquel lado también, tenemos bastantes Pero espera, a ver Voy a coger semillas Estas Van a venir también para alimentar a las mariposas Antes de que se me muera, vamos a coger estas 4, por ejemplo Por ejemplo, vale Y vamos a hacer, mientras tanto, igual uno Vamos a hacer una de estas No, espera, no sé si tiene aquí No Pues van a hacer uno Hace uno, a ver Y vete cogiendo estas A ver Alimentarse Vale Vete cogiendo todas las que puedas De aquí a allí Porque es que ya aprovechamos y Y hacemos Cogemos todas las que podamos Y luego ya venimos y ya las Las plantamos Al plantarlas Las estas Pues Se crea una rosa O sea, una rosa, una flor Entonces Las avispas van ahí En vez de ir a otro lado Van ahí Mucho más cerca Y mejor Más rápido Venga 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 Aún siguen las Putas chismas, tío Joder No te vayas Pss Nunca Ahora no va a haber Ninguno Wow ¿Qué pasa? Joder, no se van a ir de aquí, tío No hay frío ni 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 Hostias Joder Aquí ¿Qué tenemos aquí? Nada Vale, eso sí lo que quería A ver, vamos Eh, venga, vamos a dormir, tío Ah, no Sí, venga Vamos a dormir Vamos a coger Por aquí A ver si hubiese bastantes flores Que no lo sé Si habrá o no Mira, ahí hay una Vamos rápido Joder, sí, a ver, pero No te crees tú que hay muchas No te crees tú que hay muchas Es que no hay, tío No hay cosas Nada, voy a ir para allá, tío Para donde me base, tío Que ahí parece que había la hostia Mira, ahí salió otra Parece que había la hostia, macho No le voy a conseguir todas las que pueda, tío A ver Aquí que tengo ¿Puedo llevar algo más? Llevar, creo que puedo llevar cosas Esto lo voy a dejar aquí Si tal, me hago otro Y fuera Esto Mira, ahí sale otra Vale Ahora vamos Vamos, chaval No sé Están 10 y 10, 20 26 26 26 Bueno No vale otras tantas Espera, espera, que Están en celo ahora Están en celo ahora los cabrones Queda, que Queda, queda Queda, queda Queda Por esta sí podría Y por esta también Y fuera ya no cojo más 30 Ya no cojo más Venga Por aquí hay mogollón de flores Por aquí hay mogollón de flores Que te digo yo que vamos a encontrar muchas mariposas Que tal, donde vas Están casi casi a tope, a ver dónde había Otra, una Cogete otra He visto otra por ahí No Bueno, todo va a caer No hay que tener cuidado que no caiga por ahí ninguna un rayo tío, si no la liamos bastante a ver, no vale, vale, esto a ver, que no se lo podemos poner por ahí vamos a dejar que se haga de día no voy a dormir porque paso bueno, esperaremos ya que se haga de día vamos a comer eso vale, cogemos 30 30, 30 se ve 10 y 10 a ver, tenemos 10 vamos a alimentarlas un poco, no se vayan a morir, que la liamos y aquí 10 y 10 es a 30 bueno, ponemos por ahí todas las que podamos vale, pues a ver, yo creo que para este ya lo hemos hecho bien ya hemos hecho todo esto vale, luego igual en el siguiente seguimos consiguiendo más mariposas para plantar por aquí todas las que podamos y luego ya lo que habíamos dicho era venir a donde las arañas estas por lo menos estas tres y estas dos reventarlas para conseguir para conseguir los nidos y montarlos por aquí montarlos por aquí montarlos por aquí y formar un ejército así que a ver bueno, pues eso, 152 días no vamos mal, no vamos mal bueno, lo vamos a dejar aquí muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego